Y solo porque tú me lo pediste, esta es la raza Brangus. Esta raza también es originaria de Estados Unidos, específicamente de Oklahoma, y se logró mediante la cruza de la raza Brahman y de los Angus. Popularmente los Brangus son de color negro, pero también los hay en tonalidades rojizas o castañas. Y la raza Brangus tiene una gran resistencia hacia los parásitos, y no solo eso, sino que también tiene una increíble resistencia hacia el calor, lo cual ha hecho que se produzca ampliamente en climas tropicales. Y esta raza tiene la capacidad de subir de peso de una forma bastante rápida, y obviamente en su gran mayoría es puro músculo. Y aunque este animal sea de gran talla, es increíblemente dócil, en especial las hembras, y se les reconoce que tienen una gran habilidad materna. Aunque a veces pueden tener un temperamento bastante nervioso. Al nacer, los Becerros Brangus alcanzan pesos de 29 a 35 kilos. Y al llegar a la edad adulta, las hembras alcanzan pesos desde los 550 hasta los 650 kilogramos, y los Toros normalmente llegan a pesar desde los 850 hasta los 90.